¿Qué son los finijarios? Muy probablemente no has escuchado nunca hablar sobre este término, pero seguramente has tenido contacto indirecto con este material. Un finijario es un cortometraje experimental cuya principal función es causar disgusto o una sensación perturbadora al espectador. Usualmente se difunden de forma viral. Son poco conocidos aún entre los cinéfilos más dedicados, llegando a ser parte únicamente de pequeñas subculturas underground. Indirectamente hemos visto estos pequeños videos en diversas cintas de horror, por ejemplo la obra de horror japonesa Ringu, o su conocida contraparte norteamericana The Ring, El Aro. En dicha película aparece un video maldito que desencadena una serie de eventos sobrenaturales. En ese video como tal, sin una historia en sí y rodado de forma abstracta, es un buen ejemplo de lo que es un finijario. Otro buen arquetipo de este tipo de metrajes sería el famoso Zijijis, que no es nada más que unos minutos del igualmente enfermo Phil Vigoren. Tocando el límite de lo surrealista y paranormal, los finijarios suelen contener mensajes subliminales, pero debemos entender que esto no es nada fuera de lo común, ya que generalmente pasan desapercibidos y no supondrá ningún trauma para el que los vea. ¡Gracias!